Ya, ya HR, cuarto alto, cuarto alto, ya, 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 ya De regreso a ese mugrero vengo a infectar mis neuronas Y olvidarme de esos pedos que los dejé en esa lona Mi persona anda asqueada por la mierda que me meto Pinche Alfredo hijo de puta deja de ser tan modesto Ando molesto y una cheve paga el viaje Con mis negros de este gueto vengo a darme ese mal viaje Es un constante en un barrio que me he perdido Si no he mordido el anzuelo es por lo mal que me he querido Maldita estancia me tiene tan sometido Atorado en una escena que comparto con bandidos Mis velas frescos sin preocupación de nada Todos atrás de ese hueso que sirve como carnada Un golpe al pecho me despierta en las noches Por insomnio en las ojeras hace que el aire se agote Nunca he entendido ni me preocupa entenderlo Es el miedo a andar descalzo y cortarme con los recuerdos Pero me aferro como todas en la vida Por un sueño mal gastado y un extra para comida Mamá está molesta y mi chica puede entenderlo Trata de lidiar conmigo realmente no es nada tierno Pero aquí estamos y miedo para el fracaso Tratando de darlo todo sin recibir nada a cambio Somos HR en tus banquetas dando lata Una bola de nocivos tratando de darnos grasa Me levanto y en ayunas le escribo No importa lo que dicen tengo encima cuatro ribos Sumándome las plantas con fines curativos Me siento un insensato agudizando los sentidos Disminuyendo o alterando mis latidos Tras están los pads, cuarto alto, seguimos corrompidos Apestando el panorama hasta perder los estribos Despierto y el día sigue nublado Un tono gris y que por dentro llevo este color matiz Me alumbro mi camino cuando prendo un cacho de hachiz Estudio esta vida, solo soy otro aprendiz Con mi círculo siempre muerto y nunca feliz La que tapina me hizo ser un infeliz Mujer discúlpame, suelo ser un impuntual No percato lo que me hace bien o lo que me hace mal No percato lo que me hace bien o lo que me hace mal Entre banquetas y banquetes Fletes de drogas armando las colectas Cogollos que salen de esas coletas Mis leones tiran shit cuando se encuentran en modo alerta La mente más despierta Mi corazón a mil por hora me vale bien verga Nena levanta el cagadero que hago Neta lo siento luego de rato lo pago Que en las movidas hay peores pagos Ya, que hay peores pagos Momentos rotos y ratos dañados Momentos buenos y minutos bien cagados Resencias que caminan a mi lado Cuando estoy ausente por la noche caminando solo de rifado HR, la maldita escena que sola se ha respaldado Divago masacres en mi mente no sabes lo que hago Los números de tu vida son rojados en los dados Lo mío es mirar y quedarme callado Sin escuchar nada durante el acto HR es mi pacto Duros para el impacto Su mierda no comparto Cuarto alto es el contacto Su mierda no comparto Cuarto alto es el contacto HR es su impacto Factor alto es el contacto